Hoy les traigo una película, Cine Absoluto, una partida que duró dos días, jugando en un servidor oficial, sin límites y bimensual, o sea que huipea cada dos semanas, y acá ya estábamos en la mitad de semana, los mejores días para hacer snowball y equiparse rápido, pero yo no creí que iba a lograr una de mis mejores partidas, por decirlo así, de mis 9000 horas jugando solo, así que nada amigos, van a ver este comienzo. En donde les iré comentando las situaciones por las cuales pasamos, la aventura en este servidor. El cual claramente no todo siempre sale bien, pero esa es la idea de este juego, la incertidumbre, lo random que puede llegar a ser, las situaciones de peligro que hay, y más que nada jugando solo. Así que bienvenidos a una de mis mejores partidas, huipes, runs, o como le quieran llamar, BMW 9000 horas. Y ya estábamos, 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 estábamos. Y ya tenemos un marco chico de la ayuda, un ¡Suscríbete! Habíamos comenzado bastante bien llegando nuevamente a las ruinas después de que no me dejaron casi poner una cama y logrando ser monarco el cual me llevó a matar a un tipo con semi. Le puse 2 o 3 flechazos iniciales el cual lo obligó a correr y terminé cazándolo con un tremendo headshot, pero bueno, me quedé atrapado en una piedra cuando intenté picarla, por esa razón no farmeo, me pico la piedra y me spawnean 2 a la distancia, uno de ellos con ball silenciado el cual me rompe el cráneo dejándome atrapado sin poder correr hacia ningún lado, NT, a comenzar de nuevo, pero ahora sí a caminar recto hacia donde me quiero hacer la base, cerca de la peli. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y logramos sacar un espectacular Snowball en la Petro yendo con revolver, sacando la escopeta, con la escopeta una Thompson, con la Thompson Aka. Espectacular el rucheo que le mandamos a esa Aka antes que rucharan ellos. Yo creo que fue clave. Logramos guardar todos y el siguiente paso era reciclar para poder seguir creciendo la base. ¡Suscríbete! 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 los componentes ya tienen que haber despauneado pero sacamos un montón de armas y ahora sí que no hicimos enemigos y acá estamos metidos en un completo problema no teníamos nada, piedra, metal, tela, low grade, nada y teníamos que conseguir cosas ni siquiera tenía scrap así que lo que hice fue correr la cama por si estos tipos me reideaban poder grifearme y que no se llevaran nada o que les costase así que teniendo un taladro en mano me fui con un par de vendas todo lo que tenía y a farmear 3 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Ya faltaban los últimos retoques a la base pero antes de eso había escuchado un par de excursiones así que decido dejar el segundo piso a la mitad y echar un vistazo medio tieso para ver cómo iba el raideo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Estoy nacer! ¡Suscríbete! He escuchado de 8K y estaba llegando Muchos de ellos no están en y nos vamos a conseguir ¡Suscríbete! Necesitábamos seguir equipándonos con un poco de curación y para eso fui a buscar tela y reciclar por ahí por el supermercado muy cerca de la Lounge logré sacar bastante tela y con eso ya podíamos hacer otra Petro el cual nos podría dar los componentes para tener lo necesario y seguir agrandando la base ENCIDIMA ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Decidí buscar un buen lugar para dejar la mochila que habíamos sacado con todo el luz restante y simplemente ir con el arca a ver si podíamos lograr más cosas. Me sentía fuerte, con ganas y la gente seguía dando vueltas por ahí. A mí me encantaría sacarle las cosas para poder seguir reidiando yo, pero para eso teníamos que intentarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Y claro, lo hicieron. Después de eso me fue a dar una vuelta para si encontraba nuevamente pvp por ahí por el mundo. Caminé y caminé, volví al lugar donde estuvo el raideo, intenté buscar la gente por ahí, pero ya no encontré nada. El raideo se había acabado y no existía más pvp. Así que me dirigí nuevamente hacia la base para ver si me habían raideado o no. Cosa que sí, eso fue lo que encontré. Me faltaba una puerta, es que eran demasiado insistentes. Y no se conformó con eso, volvió, me escuchó en la base y igual ruchó para intentarlo otra vez con la bala explosiva en el inventario. Venía con muy poquita, solamente con lo justo y lo necesario para no perder tanto y tener que irse. Porque al parecer sus amigos sí se fueron y se quedó este solo. Y después de eso hice un conteo de cuántas armas habíamos sacado y claramente todo esto fue lo que teníamos. Es una locura, ha sido la mayor cantidad de armas que he sacado como solo player en menor tiempo. Porque a este momento teníamos como 3 horas de haber jugado en este día. O sea, hicimos unas 8 o 9 horas de gameplay y sacamos una barbaridad. Ahora, el vecino quiso venir a intentar no sé qué, burlarse. Y yo tenía que darle de su propia medicina. Yo intenté darle las cosas en algún momento porque el tipo me dio pena. Pero era tan ratón que antes de meterse a la base quiso llevarse las armas. Si te gustó este video deja tu like, suscríbete, comenta que tal te pareció. Recuerden que voy a traer este estilo de video de aquí hasta el resto de la vida yo creo. Y si quieren un contenido más normal descargado desde stream directamente. Editado y un gameplay más gracioso con mi cara, mis comentarios y todo lo demás. Pueden ir a mi canal secundario de YouTube el cual lo voy a dejar en la descripción. Así que sin nada más que decir compitas, cuídense mucho, los quiero. Gracias por haber llegado hasta este punto. Déjenme un comentario, suscríbanse, like y nos vemos en la próxima.